El director general de Protección Civil y Bomberos reporta hasta el momento saldo blanco en el Panteón Municipal y las playas. Sin embargo, se espera como transcurra todo este día y noche de la llegada de los fieles difuntos este 2 de noviembre y especialmente cuál sería el comportamiento de los vivos. Carlos Manuel Covarrubias Góngora, director general de la Dependencia de Ayuda y de Bomberos, explicó sobre los operativos que se están llevando a cabo en estos momentos en la comunidad y de cuidado a la población. Por parte de Protección Civil, en el Panteón tenemos tres guardias de ocho personas, cada una de esas guardias. Aparte, tenemos igual operativos en la 28 de julio y por parte de bomberos estamos nosotros cubriendo en unos momentos, ya ellos arriban a Xcaret para los eventos de Xcaret y estarán el día de hoy, de ayer, hoy y mañana. Por parte de las playas sí, igual comisionamos a todos los guardias, nos estamos dando descansos para que podamos nosotros estar pendientes de por si hubiera alguna eventualidad en ellas. Dijo que hasta el corte de este mediodía del 2 de noviembre todo transcurre sin ninguna eventualidad. En los sitios más concurridos de la ciudad, como el Panteón Municipal, a donde incluso los turistas extranjeros han llegado para disfrutar de esta mágica mexicanidad. Hasta ahora todo transcurrió con calma, solo una persona en el Panteón se cayó y sufrió una lesión y los paramédicos de bomberos acudieron a darle apoyo. ¿Más o menos tienen un estimado de cuántas personas están llegando al Panteón, en las playas, en estos dos días festivos propiamente? No tengo ahora la verdad un dato sobre ese tema de cuánta es la cantidad de gente que tiene afluencia. ¿Pero se estima que es considerable la afluencia en esos momentos? Sí, la verdad, mucha gente está yendo al Panteón, igual como ya se van enterando de lo que sucedió ayer, que tuvimos allí un evento, pues ahora sí que los murales que se llevan a cabo, las flores que hay allá adentro, a la gente se le está haciendo atractivo ir a ver un Panteón arreglado y ver las tradicionales, la tradición que estamos llevando acá. ¿Hasta los turistas extranjeros están llegando? Están llegando muchos extranjeros, yo creo que como está corriendo la voz de que se llevó a cabo los murales y todo eso, pues sí está llegando mucho extranjeros. Recomiendo a la población que tomen precauciones con las veladoras de los altares para evitar un incendio en casa, con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.